Dime, dime, que ayunque te crea Me dijiste, hoy quiero verte Y yo estaba loco por tenerte Y la cancelaste, la última hora Y ahora mi alma se evapora Y no se que hacer, date cuenta Rombo siempre es la misma vuelta No sé que esto es con nada No me vienes, no me vienes Mujer, dime, que me extrañas Y que me amas, aunque no sea cierto Dime, que me amas, que me extrañas Y aunque no sea cierto La puedo creer, toda la mierda que nos pasó Quiero verte tú, porque la guerra nos destruyó Estoy pensando en mi mente no aguanta En el futuro de los químicos Estoy lleno de todo crítico Mi serán y me constituyó Suelta mi mano, que esto no es una maya No te falta el tiempo y la muerte me quiere ayudar Y si no está, no me da igual Entre pastillas del regreso El cual descubrí Que por más que nos vemos y nos evitemos Llegó a ti Eres un nieto, pero si contigo fuck Dime contarte el whatsapp Dime lo que hoy está grande Y por más que busque en todas partes Así que como ya no hay otra cosa No me entiendo Si yo escribiendo otra canción Pazón, pasón, es otra vez Me dijiste, te quedo bien Y yo estaba loco por fin Y me he conservado, a última hora Y ahora mi alma se va por eso Pero no me pongo, me pongo Y te hagamos, no será chato Y me pongo, me pongo Aunque no será chato Yo me equivoqué, tú también te equivocaste Al patrón tendría que poder olvidar Para mí es mi poder, la puerta para siempre Morando en mi mente, para ver hasta el momento Sé que como ya no hay otra cosa No lo puedo comentar Y yo escribiendo, lo trata de yo Y yo estaba loco por la flor, en su papel Y yo estaba loco por fin Y me pongo, aunque no será chato Y me pongo, me pongo, me pongo Y yo estaba loco por la flor